El agua de coco que se comercializa en la capital ha reportado incremento en las últimas semanas, debido a que los capitalinos la ingieren en forma de prevenir el temible dengue grave o hemorrágico, que hasta la fecha ha cobrado la vida de más de 50 personas a nivel nacional. Fíjense que en las últimas tres semanas se ha dado un aumento que ha cambiado bastante, ha subido las ventas bastante, podemos decir casi en un 30-40%, porque mucha gente viene y dice que lo llevan para el dengue, para paletas, charamucas, para la sopa, otros que quieren hidratarse un poco y cosas así. Estudios de la Organización Panamericana de la Salud aseguran que el agua de coco funciona de terapia auxiliar para el tratamiento del dengue no grave transmitido por el mosquito Aedes aegypti, y para el dengue grave no se debe automedicar, sino asistir al centro de salud. El coco de agua lo tengo en la fruta y le vale 12 lempiras, lo tengo así en la bolsa que va un coco en cada bolsa, también le vale 12 lempiras. Tenemos pelados así de 14, de 12, de 10, de 8 y tenemos coco hasta de 5 lempiras. El agua tengo, esta sí, y tengo el bote de agua lo que es un litro que le vale 50 lempiras y tengo el de 600 ml que le vale 35 lempiras, todo 100% natural. Las personas que quieren prevenir la enfermedad tienen que consumir alimentos que les acelere la recuperación del dengue, incluyendo la naranja, la papaya, el agua de coco, té de hierbas, jugo de verduras, entre otros. El agua de coco genera una mejor respuesta en cuanto al tiempo de recuperación del paciente. En Cámara de Ángel Sevilla, Claudia Sosa, Noticias 6.